he IAND D roman Vieron esa presión CÁLLETE se eh, es slime se nopeaw no veo nada donde se dispara ahí acabo 6 6 la idea para que vamos a ver no vamos en la mamá para que no seamos no seamos matado en auto no en auto mejor siempre se subieron el auto se va a hacer la vida ya vamos a seguir en el momento de que es la entretención dictamen y que no puedo cambiar el pp el pp y la verdad digámonos donde estamos digámonos donde estamos digámonos donde estamos digámonos donde estamos porque nosotros no sabemos nosotros tampoco sabemos por eso nosotros estamos cerca de Orlovets cerca ¿Orlovets? pero en la costa pero punto, dime un punto dime un punto Solnichi nosotros estamos en 130 con 84 pero nosotras estamos 81 con 31 30 con 82 dale tan cerca de nosotros estamos 84 82 ya date vuelta ya date vuelta ese por acá no, por acá está la playa si cuidado ooo da lo mismo uuuh 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 el dano tenía una metralleta delantera ya lo hice uuuh 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 gira gira uuuh la carga chido ¡Murieron! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salieron del auto y los mate a todos Yo conduzco, yo conduzco, yo conduzco ahora Yo quiero conducir ¿Dónde están? ¿Llegaron? ¿Voy en el vehículo yo? Oye, pero espero tener la chucha, yo no morí Vengan a buscarme Va, vayamos a por el Felipe Yo voy, creo que tú eres el verde, ¿no? Oye, pero ¿no hay visión tercera persona en esto? Sí, aprieta el teclado numérico, aprieta Enter Sí Ahí está ¿Qué pasó? Alguien me describe qué cresta pasó Yo, como era conductor, me mataron a mí Y cuando yo morí, como que todos se bajaron del auto Sí Y cuando... Pero yo mate a tres Yo mate a tres, ¿y qué me mató a mí? Mira, cuando... Yo... Empezamos allá, choqué con usted De la salida No, no peguen, no peguen No peguen, no peguen ¿Yo de dónde? Ya, tenso, 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 freste ¿Por dónde? De la... de la verteida, freste yo ahora Izquierda, derecha Samy, frena Ya, ya ¡Oh no, Rayy! ¡Rejala! ¡Qué pasa! ¡Morísimo! ¡Qué caído, se cayó! ¡Dipara, dispara, dispara, dispara! ¡Gracias! ¿Cuál es el punto? Pues se sabe lo que pasa Ahí está, ahí está, este ¿Como se conduce? Sigue avanzando, sigue avanzando Yo también tengo que ir Ya Un nuevo de cinco de martillería ¿Cómo avanzáis acá? Vamanos, escuadron No mira, aquí está, aquí está, Sammy, lo tengo, lo tengo, espérate. No, calmado, vamos a buscar un... ¿Qué? ¿Qué? Escuché algo, usted impresione. Estoy adentro. Allá, pues, sube. Espérate, espérate. Me subí, pues no alcancé, po. Ya, ¿te subiste? No. Apúrate, cariño. No, y las calles. Ya, subete, pues, sube. Las calles son para los bebés. Hasta el pie, no tiene más efectos sorpresa. Atrás, atrás, atrás. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Te subiste? Me lo pongo al calcete. Sí, me lo pongo al calcete. Ahí está, se me lo pongo al calcete. Ya, ahí va. ¿Los ven? No. No. ¿Quién está en la parrata? Yo, chiquillo, me lo pongo a la playa. ¡Uuu! ¡No! ¡No! Yo me he agarrado todo a vuelta, lo que... Cabro, van por la misma carretera, ¿no? Sí. ¿Por dónde, Ñeñeñez, pal? Por la misma, yo lo veo. Allá los veo, yo lo veo. No lo veo. No lo puedo, no lo puedo ver. No lo veo. No lo veo. No lo veo, ¿no? ¡No! ¿Qué es esa cosa? ¡Qué chucha! Sigue avanzando, sigue avanzando. ¡Muébete! 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 ¿Por qué me mataste tú? ¡Facefax! No sé. ¿Por qué me mataron los dos a mí? No entiendo. ¡No! ¡Tú nos mataste a nosotros! ¿Tú nos mataste? ¡Muébete! 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 ¿Qué fue eso? ¡Muébete! Ni siquiera dice si la torreta está alineada con algo, no sé. No sé qué estoy viendo. Veo por un binocular, güey. Dame tercera persona, hombre. ¡No puedo! Ahí está. ¿A ver qué hago? No puedo hacer nada. Es como que pasan y el da a spotear. ¡Pasa, la la bomba de humo! ¡Qué útil! ¡Qué útil! ¡Qué útil! ¡Un cartel! ¡Cuidado! ¿Dónde están los vehículos? Casi, casi Estamos en la base Mira para atrás Mira para atrás Explótale los vehículos No tienen, son muy pobres Fuego, fuego Oye, ¿qué hizo? ¿Qué saltó? Deberíamos migrar una base con más vehículos De más vehículos Dale, vamos a buscar otra ciudad Mira, mira No se, ahí no tienen nada No estamos tan lejos de Nichi y yo Pero no tienen nada Sí, al otro lado, acá atrás Porque el mapa está vacío A menos que le ponga algo Mira, ahí atrás Todos los huevones Pelea, caleta Ahí está ¿Dónde está? ¿Ya se sube? ¿Hacia dónde está? Por otro lado David no Cuéntanos matarnos Sí, por favor No quiero morir David no No, si el auto El auto no se ahoga Tío Uy, que fue muy estupido Esa cuestión fue como YAAA Ya le disparé a los trenes y se nada ¿Dónde están, por favor? ¿Me escucháis? Sí No creo que escucha el corazón del auto Ya bueno, estamos acercando a ver que voy a hacer una bomba de tona Sí, el humo nos protegerá, Felipe, gracias ¿Dónde están, cabrón? ¿Dónde están, cabrón? Eh, su base Ahí están, ahí están Ahí están, derecho, Sammy ¡Chócalos! UUHUUU ¿Y por qué no mato el Felipe si yo fue el que estaba disparando, concha de tu madre? No tengo idea ¿Por qué se escomandante? Oh, rayos Vamos, su base, vamos, su base Oh, rayos Oh, rayos Creo que debemos pasar de nuevo el pulso Aquí nos subimos, cabrón, está bien Aquí nos subimos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No, pero aquí, mira, mira, mira Ven, aquí hay algo Vamos a violarlo, mierda ¿Me siguen? Cabros Aquí hay algo Explótalo Espérate, espérate Explótalo el tanque No puedo bajar tanto el cañón... David Jajaja No hay nada ¿Qué se volvió, amigo? No puedo bajar el cañón Este tanque es de mentiras Jajaja No Jajaja ¿Qué se volvió, Alcó schools Te ablandaste Pero por qué te bajás Jajaja Porque no me quedé funcionando Jajaja De gran curiosidad Cachate la cuestión Wow, ¿cómo falló eso?